En Nuevo León, esta producción manufacturera se ha mantenido muy estable, en un 24% de contribución al PIB. Entonces, hay argumentos que son válidos, donde se dice, es que en Nuevo León, a través de la innovación, desde el desarrollo tecnológico, hemos mejorado la productividad. Muchas de nuestras empresas tenemos programas de mejora continua, donde a través de manufactura esbelta, de programas de 6 Sigma y muchas otras iniciativas de mejora, logramos aumentar la productividad y hacemos más con menos. Y entonces podríamos argumentar, bueno, es por eficiencia que el empleo de la manufactura ha caído, sin embargo la producción manufacturera se ha mantenido. El problema es que no estamos conformes con ese nivel de contribución de la manufactura al PIB. Creemos que estamos todavía en un país en días de desarrollo, donde hay mucha desigualdad, mucha pobreza y que necesitamos generar mucho más empleos para mejorar esas condiciones y esa desigualdad. Si nos vamos al ejemplo de Estados Unidos, Estados Unidos después de pasar de la dominancia de la agricultura a la industria a los servicios, pues toda esa transición se logró creando una clase media fortalecida y condiciones de igualdad mucho mayores. Entonces no estamos en México en una posición para hacer esa transición donde no importa la desindustrialización, al cabo a través de los servicios vamos a generar los empleos que el país necesita. Y pues no, precisamente por eso no estamos creciendo a los niveles que necesitamos de arriba del 6% sostenido. Entonces definitivamente que estamos en contra de la desindustrialización y de que al estar compitiendo con economías internacionalmente abiertas no tenemos las condiciones y el costo país nos está afectando. Y definitivamente que a través de la innovación y el desarrollo tecnológico que es una de mis banderas como presidente Caintra quiero impulsar en el estado de Nuevo León, pues sería la forma de diferenciarnos contra muchas de estas otras países y economías con las que estamos compitiendo. Pero efectivamente lo que nos está faltando es una política industrial donde podamos impulsar este crecimiento y que las empresas seamos más competitivas.